Mira que eres canalla, eso no se le hace a quien te quiere bien Colegas tanto tiempo y ahora te fugas con esa mujer Que soy el ton y tronco, a mi no me vas a engañar No hay nada como el tren soledad Juro que no te creo, te estás quedando conmigo, ¿verdad? Que te has enamorado, si eso no le pasa a un colegio Mira que son muy raras, que para ellas el amor Es lo que hizo valida con santos No te lo pienses dos veces Haz lo que te pida el alma Puede que cambie tu suerte Mira que eres canalla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!